Esa pregunta no tendría que ser quizá Félix Sánchez, porque la gente tendrá su opinión. Es muy respetable, siempre que sea dentro de un contexto, pues tendrán sus argumentos. Yo es que no lo sé, yo intento hacer el trabajo, intento hacer lo mejor que se puede y la gente, pues evidentemente, es libre de pensar, pedir, expresarse, lo que quiera. Yo intento hacer mi trabajo de la mejor manera, los jugadores creo que están con una predisposición absoluta y creen en lo que se hace y yo mientras los jugadores estén en la línea y evidentemente pues la dirigencia también, pues seguiré haciendo mi trabajo lo mejor que pueda, lo mejor que sepa. Bueno, evidentemente a todo mundo le gustaría que todo mundo estuviera contento, pero yo ahí esa pregunta quizá no tendría que ser a mi persona.